Y acá lo que tenemos es una impresora 3D, que lo que estoy haciendo en este momento es una perilla, que se puede ver acá en la foto, va en el programa, por ejemplo, esta que es la perilla, que puse a imprimir. Cada uno de los elementos va realizado con la máquina. Claro, cada pieza, después, bueno, si es una pieza grande, se va todo ensamblando y se va haciendo por parte. Se utiliza un filamento que pasa por un rodillo que lo va extruyendo y pasa por un pico que está caliente y te lo deja de cierta medida que va, digamos, rellenando todo el objeto. Es un bastón para ciegos, automatizado. Tiene la función de un sensor ultrasonico que mide la distancia. Mientras más cerca el objeto esté, más va a ser el sonido, un poquito más fuerte, y le va a tirar una vibración por si el ciego es sordo. Esto es un laberinto automatizado. Va controlado por un joystick y eso es lo que hace controlar las dos maderas, lo que sería el eje X y el eje Y. Utilizamos madera reciclada del taller, después joystick, la impresora 3D, después atrás tiene lo que es dos servomotores, que serían estos dos, una plaqueta que la hicimos nosotros, esto lo aprendimos en segundo año, y esto es una plaqueta Arduino, que eso se usa para programar todo desde la computadora.